El índice Dow Jones, a partir del rebote que realizó desde marzo del año 2009, se desarrolló en un movimiento impulsivo que tiene tres tramos, uno de ellos incompleto, desde el que ha empezado una nueva reacción bajista. Esa reacción bajista todavía está muy lejos de anular aquella vuelta en nube que realizó en marzo del año 2009 y que solamente se anularía en el caso de que se perdiera el 61,8% de retroceso de todo el alza realizada hasta principios de este año. La corrección del índice Dow Jones está siendo de momento más suave, no ha corregido tanto como otros índices internacionales, especialmente el nuestro. En este caso vemos que se acercó tímidamente a la zona del 38,2% de retroceso, pero aún no lo ha alcanzado. La estructura sigue siendo, por el momento, a partir de esos máximos realizados en el mes de marzo del año 2010, sigue siendo de máximos relevantes descendentes y mínimos relevantes también descendentes. El último rebote, el realizado en estos días, se ha acercado a esa zona, de ese entorno de los 10.400, que a su vez también suponen la resistencia, una resistencia prácticamente en la zona del 50% y rápidamente se ha girado hacia abajo. Lo probable es que, aunque pueda haber movimientos hacia arriba, superando los 10.400, pues tendríamos la siguiente referencia, en el entorno del 10.600, 10.625, lo probable es que haya nuevos descensos y que esos descensos lleven al menos los precios a corregir hasta al menos esos 9.450, 9.400 puntos, que supondrían el 38,2% de retroceso. Cualquier profundización en la reacción bajista, pues tendría que fijarnos en objetivos en el 8.900 y especialmente en la zona del 8.300. El IBEX 35 presenta una estructura, a partir del rebote realizado, comenzado en marzo del año pasado, una estructura que se desarrolló en dos únicos impulsos. El intento de arrancar el tercero dio un fallo, tras la pérdida de ese soporte situado en los años de 1180, y es un fallo que conducía, tenía como objetivos naturales alcanzar el final de ese primer tramo impulsivo en la zona del 9.800 y el arranque del segundo en la zona del 9.200. Son objetivos que ya se incumplieron y en la estructura bajista observamos un movimiento perfectamente canalizado, la resistencia y el soporte van prácticamente en paralelo y ahora tenemos un rebote que se está acercando bastante a esa zona que delimita la directriz bajista principal. El rebote, de momento, lo que ha hecho es, respecto al segundo impulso, respecto al segundo de los tramos bajistas, es prácticamente corregir el 61,8% de retroceso. Si ese nivel de los 10.400 fuera superado, tendríamos otro objetivo en la zona de los 10.800 puntos, que fue el movimiento del último soporte perdido antes de arrancar hacia abajo, y que hoy, además, supondría, en la actualidad supone, el 61,8% de recuperación de todo lo que se había caído el mercado hasta los mínimos de finales de mayo pasado. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que le cueste mucho trabajo superar esta zona de 10.400, es posible que lo llegue a superar, tal vez que se alcance a las 10.800, pero, posteriormente, también es probable que descienda nuevamente hasta buscar, al menos, la zona del entorno del 8.800, y tal vez, si hubiera no nada perdida, volver a buscar, más adelante, dentro de unos meses, mínimos similares a los alcanzados en marzo del año pasado. El índice Eurox2, por otra parte, en el movimiento de rebote, lo que vemos es que se aproximó a una zona, alcanzó una zona bastante importante, algo por encima del 38,2% de retroceso, esos 2.800 puntos, que ahora, nuevamente, vuelven a funcionar como fuerte resistencia, y mientras no lo supere, pues no cabe hacer planteamientos alcistas más allá del corto plazo. También presenta una vuelta nube, que no quedaría anulada, mientras el precio esté situado por encima de los 2.300 puntos, 2.250, que son, hoy en día, el 61,8% de retroceso. A estos efectos, hay que recordar que el objetivo del segundo impulso alcista para el índice Eurox2 fueran los 2.950, esto fue una ligera superación, estos dos toques, este doble techo en 3.000, con lo que un fallo de esa formación de tercer impulso, tendría como objetivo natural recuperar esos 2.250, 2.300. No siempre se consigue, pero la estadística avala y le da bastantes posibilidades a esa circunstancia, a ese caso, a que se puedan alcanzar. En este momento, en la zona en la que se encuentra, pues cerca de los 2.800, es una zona de resistencia donde ha llegado, si volviera a tirar hacia arriba, pues es una zona en la que tal vez haya que pensar en aligerar la cartera, porque sigue siendo probable que al menos continúe hacia abajo. De momento, el objetivo de la reacción que se ha iniciado hoy estaría en el entorno de los 2.550 y la pérdida de estos 2.550, la nueva pérdida, habría que pensar que nos lleva al entorno de los 2.250. También, por el momento, yo creo que la dirección más adecuada es la bajista en este índice. ¡Gracias! 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 Gracias.